¡Frenos, frenos, frenos! Ando con las quejas que chida la para Ustedes nos comentan, fuerza de cuchara Te ponen en para cuando el combo pasa ¡No buscan dinero! Andamo' happy, vamo' a prenderlo Ustedes ninguno corre, no buscan dinero Andamo' happy, vamo' a prenderlo Ustedes ninguno corre, no buscan dinero Happy, 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 happy ¡Atrá de sonido hay que lo dañan! Si siguen así nunca llega nada, yo era como ustedes y01 mío no creo que lasting nadie me aguanta la Fed yo tengo enganchada con ustedes no pasa nada inventaan con nosotros y salen aportadas Buscame la subway que quiero patearla Ando con la kenka que chida la para Ustedes no comen tan fuerte de cuchara Se ponen en vara cuando el combo pasa Andamos alterados mejor quédate en tu casa Happy, happy, happy Buscame la subway que quiero patearla Andamos happy Vamos a prenderlo Ustedes ninguno corren No buscan dinero Andamos happy Vamos a prenderlo Ustedes ninguno corren No buscan dinero Mira, tenemos el prendeo encima La botella a las mujeres la bajamos por fila Baje con los bilber que la tienen encima Sus mujeres bajan solas, damos yema por fila No va a ser de ahí porque tú es una porquería Tú no sumas, no divide, mejor póngase uno al día No va a ser de ahí porque tú es una porquería Tú no sumas, no divide, mejor póngase uno al día Tienen el prendeo encima La botella a las mujeres la bajamos por fila Tienen el prendeo encima La botella a las mujeres la bajamos por fila Venom produce Correja Remis Dímelo que encafló Noel Bean Flow Garly la máxima Lolo Reservame los muebles Que este año amo pa' Rai Dímelo Guaquito 30 Pian RD Gran Google Kleder 420 John Danny Sauri Restro Las Tres Cruces Tierra de Reyes Compañero